Ay amor Hey si la ves Dile que me muero por besarla Que no se que hacer pa conquistarla Que yo soy el de las serenatas Y el que mando flores a su casa Ay pero no le he dicho nada Me da miedo enamorarla Pero si la ves Corre ve y dile Que se ha robado mi alma Solo como una mirada Y aunque quiero no doy pa decirle nada Ay cuando la tengo cerquita Lo valiente se me quita Y tan solo con su risa me desarma Yo que fui tan mujeriego con los años Me creyó un gallo jugado Y miren como he quedado Yo que hablo tanto y no doy pa decir nada Cuando la tengo a mi lado Siempre me quedo callado Pero si la ves Corre ve y dile Que se ha robado mi alma Que se ha robado mi alma Solo con una mirada Y aunque quiero no doy pa decirle nada Cuando la tengo cerquita Lo valiente se me quita Y tan solo con su risa me desarma Un driver coronado Un driver coronado Y Quique Pérez En Barranquilla De mi alma Analambra Como te quiere José Lupe Tu papá Ey, 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 si la ves Ay dile que tengo nuevas canciones Para hacerle ver mis intenciones Que ya le he mandado mil razones Que si estoy intenso me perdone Dile que tengo su nombre Da todas mis ilusiones Pero si la ves Corre ve y dile Que se ha robado mi alma Solo con una mirada Y aunque quiero no doy pa decirle nada Cuando la tengo cerquita Lo valiente se me quita Y tan solo con su risa me desarma Dile que no hay noche Que no piense en ella Que es la reina de mis sueños Dueña de mis pensamientos Que ya falta poco para ser su dueño Se le nota la risita Que le da cuando me mira Pero si la ves Mi capito giros Oye, vengo Ven, mi hermano, mi hijo Ay, mi hermanito del alma No, 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 no Gracias, melan con el sueño Que me va Te las bendito de miình Oye, vengo